¡Hola! Soy Gloria Judith Ibarra y les voy a rezar el Padre Nuestro en 22 idiomas. Empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Español. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Francés. Nuestro Padre, del Hijo, que tu nuestro acción te fie, que tu reino bien, que tu voluntad de tu afecto a la tierra como el cielo. Donen un soño tú y tu, no te pade Señor. Pade en un no sofoz. Cámin y pade un no so si. Azúquinos o tofo a sé. En un no soñim y paz a la tentación. Me díle un último mal. Amén. Inglés Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy world be done, or else, as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our cruces passes, and we forgive those who trespass against us, and little nuts and to temptation paths, and laborers from evil. Amen. Russo Oksyonash, sushi na ni pesak, desvikitsa imyo tuyo, da pliayo sastre a tuyo, da bujet bule ploia, y ne suliak a kena niep. Klieb nas na sushne, dai nam mesegin. I prestinan, da uji masheka kene prushan, dos imiket nas. I ni vidi mas ves coxeña, no es bak mas ta tocado. I tu ayoyes asla, isi ba, islaba, bobedequi. Amen. Chino Mandarín Kwa man ta hien fu, yoa ni domi, shong chen ya. Nya ni de kwa la li, nya ni de sheji, fun xing tayan che yu tan saifien cha. Xion ni xinghen chan ke woman, si yus dan shula. Xion ni, yao shu, o man dei shei qua. Yutu woman, yao shu pien ya. Po yaya gomen chenyo, yo hua, tan shu, awa menimi, shun of. Amen. Italiano Padre nostro que está en el cheli, sea santificado tu nome. Venga tu reino, se fata la tua voluntad. Comenzelo cosinterra. Dash, dasho yo, nostro pani cultiriano, e rimettia nostri debiti. Come nori rimettiam i nostri debitore, en un cindura, en tentazione, miri veci del male. Amen. Aramaic Abuntipis maya, yutkanesh magh, tin temahutah, te erutah, et madbedesh maya, tin ah, be' ah, mag mondemet ah, a planium aden umaha. Ush baghlan hopain, ihma, tapšivakrunan, haibai, de kapreilan, venezuyina, ela, exeilon, min, visha. Amen. Croata. Poši nash, poesira mevesi mas feti seimi, tu e, tu ci kraiz, tu tu e putibola tu marca, con ene butako, ena semi. Ush nash, patini dam andanas, doni pustim matuke nashe, kafomi augustam dos nishimanashi, inovela su napas, negoizmo, finu suslaga, Amen. Ungaro. Mi okianki omenjekbek boc, sandata chikmek ohtel nebet. Jujunek hel, oteho saigut, leget mek ote, okorotut, mit sepelito meiber, ozu oki pelito flor duneš, mindan noplike jalunkat, od mek neku kum, ish bushas, mek omibis keikat, mike pan mich, mek bošatunk, ozaganuk klitu suknak, esh nebe imi kashki, siet ezba, desobodishmek ogolosto, Amen. Portugués. Pai noce, que está en ezeos, santificade se llevo su nome, veanus eso fozojino, se llefeta voce fontagi, así na terja, como neser, uponimozo, si kadexia, nos da eoji, perdonainos, mas nosos ofensas, así como nois perdonamos, a kien nos ten feinji, i no nos deixes, caeren tentazón, mas libraainos, de ma, Amen. Amkhariko, abatashin hoi, besamayati mitono reseme, jiken es mengeste, tenta, fekate, besamayindohonet shimigul, vedmetoro shiotmo, yeeletin yorashne, naseten esari, bedelashinem, jikar behi, innae, jeberulnen, jikar endeemeni, guere, fetena, matakaban, kokufu, ulugu, amen enchi, mengiz, iante, natena, hail, mezcana, lesela, alemu, Amen. Griego, Padre mon, poeta suranis, hayastetotonoma shu, el, tui basilo shu, yenicetotot serima shu, o senura no, kevitisi jes, tonartoni, montoni, piuche, dosimi, simeru, kehafe, simito filamataymu, oshkimis, afieme, te, sofid, lete, simon, kimise negis, masperatmu, alarese mas, apotkoneru, Amen. Filipino, Ammanomi, sumasalamika, sambajinanalami, muapasamin, e una caja delanud, subir el osmo, dito salupa, paranam salami, vike nunka, min eyon, nan, amin, kakarniks, aharoharo, atpaka bai mojami, saalim mamasala, paranan, por pototá, huet nalye, semuakakasara, sami, atuamukwame, yeperetur, resetokso, atiayamo, konizalat, asama, tuhoakatiyo, ankarijan, atkapaniari, jan, etakin, kidakilajan, matpaka, ilanman, Amen. Guaraní, oreru, yubaga pereinmeba, toñin boyeron, diaken, andereera, orianyon, baten, boraihu, tuyeyae ponen, enbipota, urari, urbaga, pewa aisha, eme, orede, koharape, orerenbiona, kohapa, arabehi, koteneba, eiyariken, naurebe, orerenbiopa, aykui, proeyare, haiser, gapisape, enbiapo, aykuir, endive, kaniken, kaniken, nare, Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so erging. Unsere tägliches Bots geht umseite, und vergibt uns unsere Schaut, wie auch wir uns nicht den Versuchung. So eine Luz, so ein Iborrechen. Tenta in dieser Pläne, und die Horst, und die Ehlerschkeits, und die Ewigkeit. Amen. JAPONES JAPONES SWAHILI SWAHILI BABETU LYEN BINGONI INA LA CORITO COZOOFA NAU KOFITU A A A TAKARU KERIUS expiration CAME AND BINGONI BUTTER PELEON KATETU AKERA SICO UTTERTIA ME A COSHAETU CAM bendreZA AL MENA SISIEH O SEA O si tu te un gatixi, carvixi, latkin eutoko en uboni. Amen. Arabe Habana levi, iseme agua, y atakat dat sismok. Dietit malakutuk, nitakut mashiatut, kanahisana i kadalika ala laruk. Paati nahu sele kafa fayadomina. Lakfek lanak lubek, lanak hatayana, kamanahe nahe limeneh tabasal laila. Te jaret, laket, nashtenah, amenah sabiek. Amen. Gandonez Mamontek tinfo, iunerek mexoak hinja, iunerek wag laila, iunerek sigip fonjan xoian kan. Yuiton xoikinzon. Kablin kantin, sakamaman, yayeutexek ilak. Kablai funxi, mamantei choriko. Hito mamon funxi, pikia yaya, akiyawoman, hangi yoagwa. Tan kamomun, minji ohwa. Amen. Hebreu Abin isheva shemayn, yikedeh shemcha, tabu machut taha. Yeseh reksona ha, ta'alska shenesava shemayn. Te lan yuhayon lech homkokim, bussalalan uetashmatim. Te she solahim manati, la she ashe malabi. Te halte bien nibli de masa kiyim. Al chileinium mihara. Amen. Tai Ka ta paruda kon kaputu shantan lahe. Ko useti un sobol. Ha no compro honyok pekti sakara. Ha anacho compro honchanatu. Ka hait tuxin penpai, tan nam patai. Nam pende no nai sowuil. Ko apresha naham pushamoni. Kai kaputu shau, tan lai nai wani. Podlo tut hai kaputu shau, guen kaputu shau yu kai u. Te poi hai kaputu shau tuk puson. Ta osiu, ihae, compae. Amen. Amen. Lapin Pater noster, qui jes in celis, santificetur nomen tu. Adveniat renium tu. Fiat volundoas tua, sicutim celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odi. Et imite nobis debita nostra, sicutet nos dimitimus debitoribus nostris. Et ninos ducas intentaccionem. Se libera nos. Amalo. Amén. P Yada. Padre nuestro que estas en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos, vénganos, venga tu reino y hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los, a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, Padre nuestro, Padre nuestro, librarnos de todo mal. Padre nuestro, Padre nuestro, librarnos de todo mal. Dios donde quiera estar, Dios donde quiera estar, lo buscas en el cielo, lo buscas en el mar, lo buscas en tu casa y ahí lo encontrarás. Padre nuestro, Padre nuestro, librarnos de todo mal. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí para liberar, el Espíritu de Dios está aquí para liberar, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu de Dios está aquí para liberar, muévete en mí. Se levanta el sol, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto como yo le hablo y él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto como yo le hablo y él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto como yo le canto y él me puede oír. ¡Entra! ¡Wow! ¡Qué sorpresa! ¡Por qué tantos regalos! Amor, te traemos unas hermosas flores que nuestros hijos y yo preparamos para ti. ¡Wow! Espero que te gusten, mi amor. Tan hermosa. ¡Mira qué hermoso, Ramo Gracio! ¡Un abrazo! ¡Eh! ¡Ay, qué hermosa! ¿Quién me trajo esas flores? ¡Eh, papá! ¡Y Dulce! ¡Oh! ¡Y Oliver! ¡Oh! ¡Sí! ¡Y Luisán! ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Qué bonita! ¡Eh! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! Mi amor, nuestros hijos y yo elaboramos esta hermosa tarjeta con el Espíritu Santo. 22 padres nuestros en 22 idiomas. Gloria Judith, mi amor, nuestro amor. Hoy es un día, Gloria, muy especial. Mi esposa Gloria Judith y yo, Luis Augusto, cumplimos 17 años de gran amor. Desde que te conocí, Gloria, me di cuenta de tu devoción y amor a Dios, a Jesucristo y a la Sanjísima Virgen María. Tú siempre has dedicado tu tiempo para aprender y estudiar idiomas. Sí. No sólo el poder hablar correctamente cada idioma, sino pronunciarlos adecuadamente. Eso es muy importante. Es por ello que hace varios años, cuando me manifestaste que deseaba rezar el Padre Nuestro en 22 idiomas, te comenté que tenías todo mi apoyo en este importantísimo y trascendental proyecto. Señor Judith, estoy seguro que además del talento y del don que Dios te brindó para facilitarte el entendimiento en tantos idiomas, también te envió el don de lenguas. Es el don otorgado por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Tengo la certeza de que Dios te dio el don de lenguas porque es maravilloso la forma en que tú traduces y hablas con un sentimiento y sobre todo la pronunciación perfecta de cada idioma. El poder llegar a todo el mundo, a todos los continentes, a todos los países y naciones, a todas las razas y a todas las lenguas del planeta, sin tomar en cuenta costumbres, nacionalidades, razas y ver a todos los hombres y mujeres del mundo como hermanos y sobre todo a todos los seres humanos como hijos de Dios. Esa es la razón de rezar el Padre Nuestro en los principales idiomas del mundo. Tú me lo has manifestado, tú quieres que tu amor llegue a todo el mundo, en todas las lenguas. Felicidades, Dios mío. El Padre Nuestro es la oración de oraciones. Es la oración que Jesús Cristo, el Hijo de Dios, nos enseñó para hablarle a su Padre. Para hablarle a su Padre que también es nuestro Padre. El rezar el Padre Nuestro en 22 idiomas es un mensaje de amor a todo el mundo, a todas las naciones, a todas las razas de nuestro planeta. Gloria, conozco tus metas. Son infinitas. ¿Quieres llegar a rezar el Padre Nuestro y el Ave María? En todos los idiomas conocidos en el mundo, en nuestro planeta. Sin duda es un proyecto divino. Sin duda es un proyecto divino. Nuestros hijos, Luis Ángel, Oliver Augusto, Dulce Marina y tu esposo Luis Augusto. Estamos muy, muy, muy orgullosos de ti. Estamos muy orgullosos de ti y cuentas con todo nuestro apoyo, con todo nuestro amor. Te felicito, te felicitamos. Seguiremos trabajando para Dios, apoyándote en todos tus proyectos. Que Dios te continúe bendiciendo, Gloria. Esta es un verdadero, una obra de Dios. Es el Espíritu Santo con veintidós idiomas. Esta es la carta de papá para la mamá que trae veintidós idiomas y el Espíritu Santo. El Padre Nuestro. El Padre Nuestro de veintidós idiomas. El Padre Nuestro de veintidós idiomas. El don de lenguas que recibió mi esposa Gloria por el Espíritu Santo. ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Bien! 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 Nuestros hijos quieren que te den un beso. ¡Bien! 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 ¡Ay, qué emoción! ¡Ay! ¿Otro? ¡Ay, sí, va! ¡Ja, ja, ja! ¿Otro? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo tendría todo en la noche? ¡No, ya no! Besos ya no. ¡Bien! 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 un beso así tú lo hiciste. Uno más. Uno más. Ya. ¡Bravo! ¡Bravo! Mi amor, te tengo otro regalo. ¿Otro? ¿Otro? Sí, también a ti. A ver. Tiene un regalo. Espero que te guste. Mira, aquí, aquí, aquí. Mira, Dulce. ¡Qué hermoso! Palomas. ¿De dónde sacó tantas palomas? Ahí va. ¡Qué hermoso! ¡Bravo! Mira. ¡Gracias! Son 22 palomas y una bailadina. ¡Gracias! Esta paloma se la consiguió de papá para la mamá. Y son 22 palomas como rezó el Padre Nuestro en 22 idiomas. ¡Bravo! ¡Un aplauso a mamá! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Te amamos! ¡Te queremos y te felicitamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios ya! ¡Dina! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Suscríbanse a mi canal y den mucho like! ¡Leik! ¡Leik! ¡Yiii! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Humarai! ¡Humarai!